desmascarando skins de Fortnite parte 38 vamos a ver quién está detrás de estas gafas miren el pelo primero y miren las gafas los ojos azules y de ahí podemos ver toda su cabeza y vemos que no es calvo ok vamos a ver quién está detrás de esta máscara ojo este es otro que hace mucho cosplay igual que Jonesy pero no tanto aunque no tiene máscara quiero ver qué hay debajo de esta cara ok la del panita gref vamos a ver qué tiene miren ya lo hicimos calvo y aquí abajo está lamentablemente sí like si opinas lo mismo vamos a ver quién está detrás de esta máscara de serpiente miren a ver o miren